Pese al aviso de oleaje alto y rápido, los pescadores del puerto de la libertad salieron a trabajar este fin de semana. Ellos aseguran que aunque es notoria la gran velocidad y la altura de las olas, esta situación es normal. Todo está tranquilo, todo el tiempo está así, no hay oleaje, no hay oleaje, es normal, normal. Todo el tiempo hay ola, estamos en invierno siempre hay ola, en el verano que puede más pachito el mar. Sin embargo los expertos dicen que para evitar una tragedia, los pescadores deben acatar las recomendaciones. Estos fenómenos pues tienden a hacer las corrientes de retorno bastante fuertes y esto incluso pues a turistas o a pequeñas embarcaciones y puede crear problemas de volcamientos. Con respecto a las condiciones del clima, el Observatorio Ambiental pronostica para este lunes el ingreso de una onda tropical, la cual provocará lluvias. Presentándose pues las tormentas con actividad eléctrica y las lluvias pues de moderada a fuerte intensidad. Estas lluvias pues se mantendrían en el transcurso de la tarde y horas de la noche en diferentes periodos de tiempo. Sin embargo, aunque hayan lluvias, el ambiente se mantendrá cálido. Edgar Jurado, Telenoticias 21. Gracias por ver el video.